¡Buenas noches! Hoy por la gracia de Dios, la ayuda de todos ustedes, yo no he bebido, no me he drogado y a través de la ayuda de los alcohólicos anónimos pude liberarme de los celos. Y para mí es un agasajo haber conocido la libertad. Cero posesiones, cero posesiones, porque tú sufres por las posesiones y las posesiones vienen del autoengaño. Porque piensas que todo es tuyo. Y entonces, compañeros, pero pues esto no lo sabes, ¿verdad? Creces en un lugar con una familia con demasiada ignorancia, porque es ignorancia. Aquí está la ignorancia, aquí está la intriga y aquí está la indolencia. Mientras no te duelas a ti mismo, nunca vas a dejar de autocastigarte. Y como no te dueles a ti mismo, pues ya no preguntas, ya no te apadrinas, porque además ya traes tres padrinos. Concio Pilato, Judas y Eva, a la Eva le dijeron, no vayas a atracar de ese árbol, pendeja. No te vayas a involucrar con un alcohólico. No bebas solo por hoy, no te drogues. No pidas prestado, porque no te gusta pagar. No te embarques, porque no te gusta la responsabilidad. Entonces, compañeros, yo no sabía por qué actuaba de esa manera, no sabía, compañeros. Soy una máquina humana desde niña. Desde niña soy una máquina humana, entiéndelo. Eres títere de toda tu enfermedad. Eres títere de toda tu enfermedad. Eres, eres mayoneta. Cierto. Así se dice mayoneta, hijo de puta madre. Entonces, compañeros, pero esto no lo sabes, ¿verdad? Llegas con un chingo de ignorancia, cabrón. Alcohólicos anónimos. Desde niña no te das cuenta que tú andas buscando un novio, una novia. ¿Por qué? ¿Por qué andas buscando desde niña un novio, una novia? ¿Por qué no tienes papá ni mamá? No, sí, padrino, se llama Amelia, pero no estuvo capacitada para hacer el papel de madre. Así como tú nunca supiste ser madre, también estás puteada. Sí, 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 cabrón. Porque a veces queremos ser mejor las que las mamás. No puedes ser mejor que la mamá porque nunca has podido educar tu psiquis. Aquí no es de que seas maleducada porque dices groserías, esas son mamadas. Hay gente que dice las groserías, pero hay gente que hace las groserías. Hay gente que trae lipids, pensamientos perversos, pero de eso no habla. ¡Te quieres coger a tu castra, perro! ¿Qué casualidad que ya la cuidas mucho, chinga, a tu madre? Eso ahora resulta... Pincha autoengaño es que yo la quiero como rica y a tus hijos quieres, sácate a chingar a tu madre. Ahora resulta que ya andas cuidando ajenos, sácate a la de... ¿A quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Dice que mientés ahora. Entonces, compañeros, pero yo no sabía nada porque llegué ciega, sorda y muda. ¿Y por qué te hablo de que sí soy muda? Porque no me sé comunicar con nadie. Nadie me enseñó a comunicarme. Yo siempre he actuado a través del miedo. Por algo es uno de los gigantes del alma. Fíjese, todo en todo la... Este pinche programón es una maravilla, cabrón. Yo no sé para qué van con la psicóloga. Porque a esa pendeja sí la puedes engañar. Al psicólogo. Pero a un pinche muerto, una muerta como tú, perversa víbora. ¡No! No, güey. Porque estamos cortados con la misma tijera. Estamos puteados, güey. Estamos podridos. Cierto. En mi grupo estamos puro podridos. Tienes una mente podrida. Compañeros, yo cuando no tiene mucho que vi ese pedo, llegué al maracanay y el pinche bajo dice, aquí estamos los podridos. Dije, este perro, yo no tengo ninguna enfermedad veneria. Ve cómo todo lo distorsionó. Ve cómo yo, Angélica, la que comparte, la alcohólica drogadicta, todo lo distorsiona, aunque compartan los grupos. Aquí se trata de hablar con la verdad. ¿Por qué? Gracias a Dios que comparto, pero no se me ha quitado la enfermedad. La enfermedad es incurable. Estoy conociendo lo que es mi enfermedad, porque yo no la conocía. Mi misma ignorancia pensaba que los demás me habían hecho daño. No hay peor daño que el que te haces tú misma. No hay peor daño que el que te haces tú misma. Por eso yo saqué ese tema de yo mi propia enemiga. Otra traigo un nuevo tema, mente reptiliana. Sí, cabrón, porque todas dicen enfermedad física, mental y espiritual. Pero a ver, ¿por qué dices que es mental, cabrón? ¿Por qué? Porque tu mente te ha traído bien pendeja desde niña. Una idea se convierte en obsesión. ¿Por qué? Ah, porque tengo una mente obsesiva. Entonces, cuando conoces a tus adversarios y vas conociendo tu enfermedad a través de los años, los procesos, y que tengas un padrino. Pero un padrino, madrina, no una vacinica. Y tú agarras a los compañeros de vacinica. ¡Anda, ando mal! ¡Ando que me lleva a la mesa! Cuando trae la emoción arriba, güey. Cuando le decía a David Silva, padrino, ando mal. Estoy de su puta madre, tengo un chingo de miedo. Mi mamá no cambia, hija de toda su puta madre. ¡Pinche vieja culera! ¡Qué chingue a su madre! ¡Ojalá y se muera la perra! Y qué bonito es agarrarse de los demás, porque es un placer deformado. Yo llegué así, al grupo, cabrón, buscando a mi mamá de culpable. Yo odiaba a mi madre, compañeros. ¿Por qué? Porque no supo ser madre, porque nunca me abrazó. Yo no sabía que éramos máquinas humanas. Todos, hasta los que me faltaron, ¿eh? Sí, hasta mis amigas, las prostitutas, que me caen a toda madre, porque ellas sí cobran. ¡Bien, chingado! ¡Las amo, las adoro, porque no son pendejas! ¡Tú lo regalaste, pendeja! Entonces, compañeros, este... Imagínate, una niña que no puede despertar. Ahorita quiero hablar de eso. No puedes despertar porque trae graves trastornos. ¡Qué bueno que trae! La literatura está en todo. Graves trastornos emocionales y mentales. Fíjate cómo dice. Graves trastornos emocionales y mentales. ¡Tú estás trastornada! ¡Sí! Aunque parezca sano, güey. No se me ve, no se me ve. ¿Andas pensando que tienes novia? Porque cuando nomás te la caldeas cada 15 días y le das un beso. ¿Andas pensando que tienes esposo cuando no te toca ni te mete la verga? ¿Años que no te toca? ¿Años que se han dejado de hablar pero van al aniversario juntos para aparentar que viven bien? ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Mami, güey! ¡Hincha, autoengal, hijo de su puta madre! Entonces, compañeros. Llegas al grupo, cabrón, sin saber nada. Imagínate. Desde niña en una vecindad de 18 viviendas. Fíjate quién me enfermó. Me decía mi guía espiritual. Bien lindo. Angeliquita. Vamos a hacer ahora sí tu cuarto paso. Le digo, no, padrino, si yo llevo 14 escrituras. Dice, ay, no mames, le estás robando al Infonavit. Dice, llevas 14 escrituras, pero la tuya nunca la has hecho. Has sido acusada a todos. Menos has exhibido tu basurero nuclear. Porque tu enfermedad se defiende por sí sola. Tu enfermedad se defiende por sí sola. Y el primer síntoma de la enfermedad se llama negación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú niegas, cabrón? ¿Qué pedo eres tú? ¿Cómo? Si mi mamá se muriera, yo sería feliz cuando fuiste feliz, perra. Desde chiquita, nada te llenaba. Desde chiquita le reclamaste a la vida, cabrón. Fíjate, esa idea de que mi mamá no me quiere duró años. Se convierte en objeción, cabrón. Y piensas que tu mamá no te quiere, nada más porque no se deja manipular por ti, hija de tu puta madre. Ni con tus berrinches. Ahorita me andan diciendo, ve a ver una que se va a cortar las venas, ya se las cortó dos veces. Digo, si lo hace delante de la gente, no muere. A mí no me vas a controlar. Sé de lo que hablo. ¡Chingen a su madre! Si de veras se quisiera matar, se mete algo y la de veras se va sola, se mete una lata de alcohol y a la vez ha muerto el perro. Se acabó la rabia. ¡Usted trae rabia! Si ahí se debe la espuma, cabrón. Sí, cabrón. Estoy enojada desde niña. Desde niña estoy enojada. Porque pedí padres sanos. Ahorita no son hijos. Vamos a hablar primero de los papás. Pedí padres sanos. Y me salieron enfermos. Imagínate mi mamá. Tan mal que estaba que se atrevió a tener doce hijos. Hoy en esta época, quien tiene tres hijos, cuatro, es porque no está consciente. Pues, ¿cómo crees? Bueno, y además, pues, mientras tengas tu sirvienta llamada mamá, pues, ten los que quieras. Muchas mamás cumpógenas andan cuidando nietos cuando descuidaron a sus hijos, las pendejas. ¡Pendejas! ¡Pendejas mamadas! Esto es de cortar cadenas. No te conformaste con dañar a unos hijos, ya vas con los nietos. Porque a huevo tu ego quiere que tú seas algo bueno en la vida, la número uno. Y quien anda peleando la número uno, se la va a llevar la verga, nada más. Ya sea en el grupo, ya sea con tu pareja, ¿cómo crees que va a ser la número uno si tu viejo también padece la insatisfacción persistente? ¡Ole! ¿Ninguna de estas le va a llenar? ¡Aguanta, aguanta! ¿Y a ti ninguno de estos te ha llenado? ¡Siempre estás chingando la madre! ¡Desde chiquita eres berrinchuda! ¡Antes del alcohol! ¡Antes de la droga! ¡Tú ya eras berrinchuda! ¡Ya te dejabas caer al suelo! ¡Cómo chingas! ¿Y entonces vives en el autoengaño que tu viejo te hace enojar? ¡Eso, dale! ¡Que tu hijo te preocupa! ¡Tú siempre has sido adicta a la preocupación! ¡Lo aprendiste! ¡Vecindad de 18 viviendas! ¡Cuatro lavaderos para todas las vecinas! ¡Te enfermaste por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Estás enferma! ¡Entiéndelo! ¡Tú oyes de más! ¡Piensas de más! ¡Y sientes de más! ¡Ahora resulta que tú ya presientes! ¡No mami! ¡Ay, te presientes tu ego, pendeja! ¡Yo ahí en mi familia tengo hermanas que nos vienen no sé qué! ¡Nas mami! ¡A poco presentías que tu vieja te iba a hacer pendeja! ¡A poco presentías que te ibas a hacer cargo de una pinche víbora de cascabel! ¡Pero ya ves que ya presientes mis hermanas, eh! Ya murió una que decía, yo presiento, les vengo a avisar. Le digo, no hermana, a mí no me dices nada, yo estoy muerta. ¡Pura mamada! ¡Me saturaron de locura la familia! ¡Me saturó de ideas enfermas! Imagínate, mi mamá decía que nos echaban sal. ¡Ay, voy cada ocho días a las limpias porque me echaron sal! ¿Quieres que te llegue el dinero sin trabajar ni las caracas? ¿Trabajas dos horas y quieres ganar como contador público, chido a tu madre? ¡Pincha autongaño, cabrón! ¡Tienes puesto y nada más nos ha cascado ocho días! ¡No, mames! ¡Entonces tu pinche sufrimiento viene de tu exigencia! ¡Por eso te resientes con Dios! ¡Porque Dios no se deja guiar! Imagínate, madrina, todo lo que tuve que pasar, cabrón. Todo lo saturada de miedos, de ansiedad, de angustia, cabrón. Yo soy adicta a la angustia. ¡Estas son mis verdaderas adicciones en psiquis! ¡Mis verdaderas codependencias! ¡Co-o! ¡Esclavitud! ¡Dependencias! ¡C-O-O! ¡Esclavitud! ¡Soy esclava de mis ideas! ¡Soy títene de mi enfermedad! Cuando aceptas esto, despiertas. Pero tiene que haber un proceso de locura. ¡Mete rápido a tu pendejo a tu casa! ¡Mente, padrino! ¡Ah, bueno, no! Padrino, acompáñame a mi casa, es que me da miedo. Si tú andabas en la madrugada sola, pendeja. Andabas chupando y todo y nunca te pasó nada. ¡Ah, qué casualidad que ahora sí te da miedo, hija de tu pinche madre! Para poder manipular al pendejo ese que ni para novia te habló. Él te acompañaba a tu casa. Fíjate, te voy a platicar esto para que te des cuenta que vivo en un autoengalio. Él nada más te acompañaba a tu casa. No hablaba porque su instinto social está muy buqueado. ¡No sabes socializarte! Antes que el instinto sexual esté más buqueada en el instinto social. Quince años de mi amiga Luz María Gallardo Rodríguez. Mi amiga de tercero de primaria hasta tercero de secundaria. Vivía en el 18 de Herreros, yo en el 9 de Herreros. ¿Cómo estuviste en la fiesta? Porque fue en salón. Yo no tuve para un vestido largo. Pero me planché mi pantaloncito de mezclilla y una playera. Y todas llegaron de largo al salón. ¿Qué sentías tú? Vamos a hacer, vamos a empezar tu escritura, ¿eh? Porque te has hecho pendeja. ¿Qué sentías? ¿Qué sentiste cuando llegaste al salón y todas de largo? No querías entrar. Te daba vergüenza. Te daba pena. Y cuando ya te metiste, te fuiste hasta la mesa de hasta el rincón. Ahí te sentaste así, toda tímida, temerosa, demasiado temerosa. Miedo y sus hijitos, los temores. Estás hasta ya sentada, cabrón. Y no quieres pararte. Pues todas de largo, todo tropedo. Y tú no. Nada más fuiste limpiecita, pero no estaba. Y entonces esperaste a que llegara el bendito alcohol. Hoy le digo así. Que llegara a la botella, a la mesa. Y te le quedaste viendo, te le quedaste viendo a la botella. Porque ya habías bebido antes, ahorita te platico. Entonces, cuando ves la botella y la puedes abrir, te tomas tres cubas al hilo. No, para poder socializarte. Para poderte parar y empezar a ir a las mesas. Antes no te paraste por tus complejos de inferioridad. Por la vergüenza tóxica. Por todo lo que te enseñaron a través de la ignorancia de la gente. No porque sean malas o buenas. Están muy enfermas. Y entonces, ¿crees que vales porque tengas dinero? Porque lleves tu vestido de piel. Porque tengas las piernas bien bonitas. Porque no vais a tener piernas flacas. Si no, no te pones vestido. Sácate a chingar a tu madre. Y entonces empieza la fiesta. Y yo me pongo hasta la madre. Rápido. Porque no soporté. El verlas a todas de largo. Y yo no, tenía 14 años, cabrón. Me fui a la fiesta de mi amiga. Y por ese pinche mal. Otro día llegué cruda. Mi mamá me puso a lavar la cocina. Dice, ¿cómo andas? Le digo, bien mamá. Dice, ¿tomaste verdadica de tu puta madre? Porque mi mamá me hablaba bonito. Puro despertar espiritual. ¿No, mamá? Si le hablas al niño así. ¿Qué estás haciendo? No, pues sí. No te pones. Sácate a la verga. El bolsillo está dormido. Después. No, güey. Mi mamá me dijo, ¿dónde te fuiste? A los 15 años de mi amiga Quititos. Mamá, el salón. Y luego me vine a dormir a su casa. Me puso a lavar la cocina, compañeros. Yo todavía no me portaba mal. Miren, compas. Yo he visto muchas cosas de mí. Y fíjate, una vez una vecinita de ahí de la vecindad me dice, Angélica, acompáñame aquí a la coyotera. Y la acompañé. Te lo juro que me dijo, siéntate en la sala. Me quedé ahí sentada. Ella se metió para una recámara. Ahí estaba un señor. Nunca fui a espiar. No estaba tan puteada. Tenía ocho anós. Nunca. Ahí me esperé sentadita. Y ya se pago. Hizo sus cosas, me imagino, ¿no? Son rápidas, como de dos minutos. Nada más que dices que tienes tres mujeres. Entonces, compañeros, se para mi amiga, cabrón. Y me dice, ya, Angélica, vámonos. Y ya nos salimos. Y llegando a la vecindad, estaba mi hermano entrando a mi cuartito. Yo vengo de los cuartitos. Cuatro paredes y una cocinita. Dieciocho viviendas. Cuatro lavaderos para todas las vecinas. Dos excusados para todas las vecinas. Ahí conocí las bacinicas de Petre. Ahorita te platico. Y entonces, compañeros, llego a mi casa. Y mi hermano, el segundo del mayor, Emilio Llobargo. El tercero, Roberto. Me pega. Me dice, ¿a dónde fuiste? Y ya ves que con la pura mirada, te metía en miedo, cabrón. ¿A dónde fuiste? Aquí con Teresa. Aquí a la coyotera. ¿Y quién te dijo que la acompañaras? ¿Por qué no lavaste la cocina, hija de tu pinche, mamá? ¿Por qué no lavaste la cocina? Pues si es que nada más no me tarde, ¿cómo no empieza a sacar su ira congelada conmigo? Tú no te enojas por lo de ahorita. Tú traes ira congelada de esa niña. Atiéndete antes de que tengas nietos, pendeja. Y entonces, compañeros, me empieza a pegar mi hermano. Me empieza a pegar. Por eso yo les digo, tú no puedes educar un hijo cuando no has educado tu psiquis. Tú no le pegas a un hijo, a un nieto, porque esté mal ellos. Tú ya andas mal. Tú estás enojada con la vida. Estás enojada con Dios. Porque crees que Dios te puso un pendejo en tu vida. Él me mintió. Tú desde niña te salías de tu casa. Te escapaste y te fuiste a la casa de los padrinos de bautizo. Una vez te tuvieron, ¿cómo te cambiaron? Todo eso eran duelos. ¿Cuál fue tu primer duelo? Cuando me cambiaron de maestra en primero de primaria. ¿Ya viste qué bonito es estar contigo? Qué bonito es conocerte. Qué bonito es descubrirte a ti misma. Ve cuál fue tu primer duelo o divorcio emocional. Cuando me cambiaron de maestra. Porque cuando no hay mamá ni papá, hasta la bolsa le llevas a la maestra cuando eres niña. ¿Quieres a alguien en tu vida? Maestra, le agarras su bolsa y ya andas con la maestra, cabrón. Y de repente te dicen, ya no vino tu maestra, Mirna. Y te cambian a una maestra que te pegó con una mano de fiebre, la hija de su puta madre. Pinche maestra, tiene letra, pero nada de espiritualidad, la hija de su puta madre. No coge, anda loca. ¿No hay dolas? Y entonces, compañeros, me pega con una mano de fierro, la maestra de primero. Imagínate, me la cambia la Mirna. Como nueve meses la maestra Mirna y de repente me cambian de maestra. Por eso tenemos que ver todos esos como sustos, impresiones de la vida. ¿Cómo se me olvida esa palabra? Impresiones de la vida. Tú viviste muchas impresiones desde niño, desde niña. Fueron impresiones. Te asustaron. Te llenaron de temores. Te llenaron de miedo. ¿Por qué me cambiaron a esa maestra que me pegó con la mano de fierro? No puedo recordar. Nos formó para revisarnos la tarea. Pero no puedo recordar por qué me pegó con la mano de fierro. ¿Cómo va la gente enfermándote? Por eso me decía José Luis Araujo, hazme una lista de maestros y vecindad para que veas cuánta gente te fue enfermando. Y luego añádale las putas comedias. Pinche ignorancia. Hablan de pura mamada. La vida bien bonita. Ya se casaron. Chinguen a su madre. Me decía mi guest virtual. No hay bodas. La gente cree que están casados. ¿Cómo crees? Si nunca se han unificado, nunca han estado con ellos, menos con su esposa. Nunca has estado contigo, menos con tu esposo. Es un chingo de locura. Dualidad de personalidad. Pinche fragmentado. Se quedó chico. Ve con la mamada atrás. Locura, hijo de su pinche madre. Pero no, no estaba yo capacitada, compañero. Cuando llegas toda hipnotizada, se llama hipnosis. Nadie me quiere, todos me... Soy un pequeño gusanito. Chingas, tomate. Y te la vendes. Y te la vendes antes de que se me olvide. Aguas con las mujeres menopáusicas. Vamos a ponernos vergas. Ojalá ya la agarres. Porque cuando viene la menopausia, hay un proceso de duelo. Te va a cambiar tu vida. Porque piensas que ya no vas a ser mujer. Porque se te va a secar todo. Si no te atiendes, perra. Vienen unos pinches temores de avalineca, hijo de su puta madre. Ya se me está cayendo más. Ya me salieron maris y sí, hijo de su puta madre. Ya traigo aquí un hueso saltado. Y como ya andas mal porque tienes miedo, llega tu viejo y quiere coger. ¡Ah, tú nada más quieres estar con mi coge, hijo de su puta madre! Tienes que atenderte. Tienes que gastar en ti. No seas miserable contigo. No vivas en el autoengaño que tu viejo te va a dar para tu perfil hormonal. No te va a dar. Entiéndelo, perra. ¡Es Codonato! Necesitas atenderte tú. Estoy hablando de esto porque si no se me va, compañeros. Necesitas ir con una ginecóloga para que te diga qué proceso vas a llevar. De por sí eres alcohólica, drogadicta, neurótica, celosa, procesiva, controladora. ¡Cinda tu madre! Y ahora menopáusica. ¡Ya me diste, verga! No le eches la culpa a tu viejo. Tú traes miedo. Miedo a la vejez. Miedo a la vejez. Porque tú te quieres sentir vieja. A mí se emputan porque me siento de 30 años. Sin cabrona, madrina. Cojo como de 15. ¿A qué eso les molesta más, madrina? Yo no tengo la culpa de que nunca hay tenido, hayan tenido un guía espiritual como el mío. De que nunca se hayan apadrinado, cabrón. Porque todo está en la mente. Hasta la edad está en la mente. Tienes 15 años y te sientes de 40. ¿Por qué vives con una pinche depresión crónica de años? Tristeza profunda, tiricia, tiricia, igual a enfermedad del alma. Alma fragmentada o alma fracturada. Bendita tribuna. Bendita sea la tribuna. Benditos estos grupos. Benditos mis padrinos. Benditos veteranos. Bendito gran tenostitran. A donde te van a ayudar a crecer. Pero no te gusta, te sientes de la verga. A tu ego no le conviene que tú crezcas. A tu ego no le conviene que tú crezcas. Por eso te manda decir tu ego. Esas vocecitas que ni durmiendo descansan. Descansan. Si viste que el padrino Sergio El Giro no te saludó. Que le caes en la verga. Si viste que ya no quiere que vayas al grupo. No te saludó porque él también anda mal, pendeja. No te saludó porque él está pensando en qué caerá la lotería. Dios mío, caerá en cinco, en cuatro, para no trabajar y me saque la lotería. Él anda en otro canal. No es porque no te haya querido saludar. Tu viejo no habla porque anda en otro canal. Tu viejo no te puede decir cosas bonitas porque nadie se las dijo. Pobre hombre, yo amo a los hombres. De corazón ellos no van a pensar tal cosa. Y si la piensan me vale verga. No, cabrón, porque los veo que son más infantiloides, más miedosos. Le tienen miedo a sacar un puesto, tal de pendejo. Vente, vamos a sacarlo. ¿A dónde? ¿Y qué digo? ¡Baramada, métale la mano, talla! Enseña a mí. Imagínense, compañeros. Toda la escuela que traigo de mi mamá, cabrón. Todo lo que fui escuchando, cabrón. Esas mamadas de la brujería, yo me las creí porque no teníamos pa' comer. Mi mamá decía que nos echaban sal, yo nunca vi la sal. Pero yo le creía porque no teníamos pa' comer. Porque éramos doce. Dos sobrinos que recogió, catorce. Su papá que se lo trajo a vivir con ella, quince. Ella, dieciséis. Y mi padrastro, diecisiete. ¡Ah, su puta! Que estén más bien. En un pinche cuartito de cuatro paredes, carnal. Una cocinita, sin mesa, sin estufa. Un pinche colchón que se les haría en los resortes. Que era mejor quedarte en el suelo porque al otro día me hacías toda arañada. ¡Hijo de la puta madre! Esas mamadas de que ahí viene el coco, no puedes dormir. Por eso entras en ansiedad. Por eso desde niña jugabas al papá y a la mamá. Abajo de las cobijas, la ansiedad que traías. No, porque hayas sido bien puta desde chiquita. ¡Chíngela a su madre! ¡Pinches padrino, vale, verguero! Sí. No quieren que cojas para que les digas padrino, ya no aguanto. Imagínate todo lo que viví, padrinos. No me gustaba, no me gustaba que apagaran todas las luces. Nunca hubo ni siquiera una veladora en ese cuartito, compañeros. Yo ya veía cosas para que veas que desde niña estoy enferma de la imaginación. ¡Qué bonito es que te hagas responsable! Tú no puedes ver que a tu pareja le ves una compañera, porque todo lo distorsionas. ¡Verdad de Dios! ¡Verdad de Dios! Estás bien putiada. Ojalá lo aceptes para que busques la ayuda. Padrino, por Dios que todo lo distorsionas. ¿Y por qué le das beso? Ya me lo relacionaste en la boca, hijo de todas las... Te la quieres coger, ¿verdad, perro? Te la quieres coger. Ya está el otro pendejo ahí. ¿A quién? Ya ves cómo te pones a hacer verga la compañera que le acabas de dar beso. ¿A cuál? Sí, sí, sí. Es que besía a todas las del grupo. Porque me siento tan devaluado que ellas piensan... Así me hacen sentir que soy hombre, porque traigo un putito adentro. Porque hasta cuando cago, me salen las lagrimitas. Y me da miedo aceptar que me gustó. Por eso a veces andas con un chingo de cabronas que ni siquiera te las llevas al hotel. Pero las traes como joya. Te presento a mi culo. No mames, güey. ¿Cómo crees que vas en tu culo si tu mujer tiene cara de frustración? Un día llegó un cabrón de una escritura y dice... Compañeros, me detectaron la lujuria. Ya ven que yo no me quedo callada. Digo, padrino, te engañaron. Dice, vas a empezar a estar de tu puta madre. Digo, si de meras fueras lujurioso, tu mujer el día de tu aniversario traería parálisis facial. ¿Cuál lujuria? ¿Cuál? Hasta ahí entra el ego. Hasta ahí entra el ego. Por eso me decía mi guía espiritual, deja a un lado los defectos y mejor vamos a trabajar con tus hábitos emocionales encallecidos. ¿Cuál defecto? ¿Cuál? ¿Cuál ego? Si de veras hubiera sido ego, no bebes, hija de tu puta madre. Siempre te sentiste que tú fuiste de los peor, pendeja. Siempre te fuiste a los extremos. No merezco. Yo siempre pensé que no merecía un cabrón porque quien es ya no es señorita. Ya vayó, bebé. Ah, chica, ¿y por qué ellos ya no son señoritas? ¿Y qué es o qué? Ah, porque sí valen. El pedo es lo que tú piensas de ti misma. El pedo es que te quites tanta falsa creencia. Las falsedades de la personalidad. Siempre les creíste. Viviste autoengañada. Porque tuve un aborto, me sentí asesina. Mírate. Por ahí se decía, ¿quién aborta esa asesina? Yo me la vendí, me la vendí y me la creí. Y me dice mi espiritual, ¿cuántos abortos tuviste? Le digo, no, padre. Dice, ¿cuántos años tenías? Le digo, 15, 16. Dice, señorita que tienes 40, no estás consciente. Menos cuando tenías 16, pendeja. Menos cuando tenías 16. Tú nunca decidiste desde tu espíritu. Tú nunca decidiste desde tu espíritu. Quien decidió fue tu ego. Siempre has vivido autoengañada. Que tú eres tú. Di en la tribuna, yo me llamo ego y me apellido soberbia. Porque Angeliquita se quedó en un internado de madres. Allá se quedó cuando perdí contacto con mi espíritu. Cuando me quedé con esas vocecitas interiorizadas. Y cuando sepulté mis sentimientos. Por eso no le pude decir a mi mamá, no te vayas, no me dejes en este internado. Pero eso le dices a un pendejo cuando te dice así, te voy a abandonar, perra, ¿eh? Y tienen una chingaderita así. Te voy a abandonar, pulera, ¿eh? Estás muy loca, hija de tu pinche, hermano. Ya me tienes alto. No, no te vayas, no me dejes. A él sí se lo dices, pendeja. Fíjate, pinche autoengaño. Piensas que vives con un cabrón cuando nunca has vivido con él. ¿Cada cuándo te toca, madrina? ¿Cada cuándo te lleva a comer? ¿Cada cuándo te lleva a pasear? ¿Cuántos brasieres te ha comprado? ¿Sí sabe qué talla de brasier eres? ¿Cuántas pantaletas te ha comprado? ¿Sí sabe tu punto G? ¿Cuál marido? ¿Cuál esposo? ¿De dónde? ¿De dónde si tú le pusiste casa para poderlo controlar al pendejo? ¿Sí lo viste tan devaluado que le dijiste, ven, 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 niñote, tome su chiche? ¿Ya está el otro niño mamón? ¿Es un niño mamón? ¿Siempre está llamando la atención? ¡Pinche depresivo! ¿Pero lo necesitas? Si no, ¿con quién vas a pelear, pendeja? ¿Lo odias, pero lo necesitas? ¿Y tú vives a través de tus miedos culpándolo a él? Para llegar a esto tenía que despertar. Yo me aventaba unos tiros bien bonitos con él. Es hermoso pelear. Yo no sé por qué me hicieron cambiar. ¡Son mamadas! ¿Te encanta? Hasta chingas a tu madre, chingas a la tuya. ¿Qué traspasas? Y agarrar el tenedor y darle la cara a él noquearme. Fíjate, nada más me daba el putazo y me noqueaba y yo me ponía bien. ¡Por Dios, cariño! ¡Si me quiere! ¡Por Dios, cariño! ¡No, grueso, compañeros! ¡Pinche autoengano! ¡Fíjate, eh! Cuando lo ves que empieza a involucrarse en los grupos que ya se va quedando y que todos empiezan a decir, padrino, ¿qué sientes? Eso. Envidia. Él luego me dice cada rato, yo no te tengo envidia, yo no te tengo envidia. ¿Para qué me lo dices, güey? No soportas que una mujer salga adelante. Imagínense, compañeros, dentro de AA estudié. Cierto. A los 32 años me metí a estudiar secretariado, 32 años de edad. Acabando mi secretariado me metí a estudiar la secundaria para adultos. Me fui a un taller del CAFE, me fui a un taller de codependencias. Acabamos de tomar un curso, mi hijo y yo. Nos fuimos a computación. Este cabrón y yo le digo, yo estudio contigo por tal de que estudiara el güey que no quiso, es otro pedo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo he entrado a todas! Por eso ahora ya lo solté y que ya lleguen a la verga que lo aviento así. ¡Eh! ¡Sí, padrino! ¡Me costó un pedo, cabrón! Pero le hablé bien porque cuando tú corres a alguien con groserías le estás demostrando que tienes miedo. Por eso nada más te da la viada ¡Sí, mañana me voy! ¡Sí, mañana me voy! ¡Sí, mañana me voy! Porque lo único que quieres es que se rinda porque tú también eres soberbia. Lo quieres ver que se arrastre. ¡Ay, cabrón! Lo quieres ver que se arrastre porque con el que estás resentida es con tu papá. ¡Ah, cabrón! Con la que estás resentida es con tu padrastro. Porque tu padrastro siempre quiso más a sus hijos que a ti. Porque siempre llegó con algo para sus hijos y a ti te ignoraban. Tras el pedo de la ignorancia se llama herida de la ignorancia. ¡No soportas que te ignoren! Por eso cuando un padrino no te saluda porque anda en su pego anda perdido. ¡No! Anda mal conmigo que chingue a su madre. Todo lo que se vive en tu vida en doble A en tu trabajo todo es para algo. Así es. Encuéntrale el mensaje oculto. ¡Ah! Encuéntrale el mensaje oculto ¿Para qué te mandó Dios a esa pareja o ese hombre o esa persona? Porque yo estaba resentida con mi padrastro y él se parece todo a mi padrastro. Para que te reconciliaras con tu padrastro. Para que te reconciliaras con tu mamá pendejo porque odias a tu mamá. Eso es real. ¿Cuántos cabrones odian a la mamá porque se dejó pegar y tú le pegas a tu mujer? Yo tengo allegados en toda mi familia se vio la enfermedad no son alcohólicos ni drogadictos pero yo veo unas personas que ese cabrón le pegaba a una familiar mía y yo decía ¿por qué le pega? Porque su papá le pegaba a su mamá. Fíjate pinches cadenas generacionales cadenas generacionales y este programa ¿para qué crees que es nada más? esto para que seas buena esto para que seas buena esto está para ser mala pues pendeja es para cortar cadenas de ignorancia imagínate cómo celas a un cabrón que ni a ti te conquistó ¿por qué no celas? ¿por qué? ¿fue desprendido? ¿qué te disparó el primer día que lo besaste? ¿a qué hotel te llevó? me acuerdo ahorita que dice el padrino del parque ahí nos fuimos no, este cabrón otro cabrón ya ven que tuve varios me lleva al parque de la peni uno de esos cabrones y ahí empezamos a caldearnos yo tenía 15 años compañeros iba a la secundaria de ahí de Joaquín Herrera la ETI 117 y a la vuelta era la calle de Miguel Domínguez yo me empecé a juntar en esa calle muy chica con mi amigo Julio Gay ahí cantábamos la malagueña cantábamos canciones era bien bonito cabrón el único pedo era cuando ya no pude con el alcohol pero ahí ahí me hice mi novio un pecocito le decían el artista y como la secundaria estaba a la vuelta luego no entraba a la secundaria y iba a hacerle que hacer a su hermana cuando empiezas a hacerle que hacer a la familia de la pareja para que te acepten porque eres huevona y berijona pero con la suegra eres bien trabajadora ahí me vayó a su casa de ese cabrón a hacerle que hacer a su hermana por tal de que me aceptara ese cabrón me lo caldí ahí en el parque de la Feni ya ves que te decían antes no te dejes tocar y yo agarro y me quiere tocar le digo no y me dicen pues vámonos le digo pues vámonos y venía yo luchando con la mente no hubieras dejado que te tocara ya te va a dejar pendejas de todo lo que eres capaz por tal de no perder de todo lo que eres capaz por tal de no perder y perdiendo se gana perdiendo se gana acepta que perdiste que tú no sabes manejar con la droga acepta que nunca vas a ser bebedora social ¿cuánto luchaste por ser bebedora social? 14 nexos ¿cuánto luchaste por a huevos ser esposa? ¿cuánto esposa? ¿cómo trataba tu mamá tu padrastro? muévase pinche viejo chipoque chingue usted a su madre muévase calero así bien chido y un otro viejo pues más vale la comodidad que el carácter y le llamas amor pinche autoengaño es que no me voy porque te amo te da miedo la vida perro te da miedo enfrentarte a salirle al toro chingue a su madre ¿qué puede pasar? me voy a quedar sin comer desde niña no tuviste que comer ahora sí te chinga su madre ¿qué te puede espantar si desde niña todo lo viviste? fíjense compañeros con un chingo de hambre cabrón yo crecí con mucha hambre yo me metí a las casas para ver si alguien me regalaba un taco por eso hoy tengo mis ahorros para regalarme lo que yo quiero mi pareja no puede entiéndelo no puede pendeja no no madrina por más disparame esto no tengo ahí les va padrinos este este gasto no me lo dio y apenas hora de mi aniversario que va a ser que va a ser el sábado fíjense cómo es la vida le digo oye viejo este no ha ido tu amiguita que va a hacer la comida dice este no pero ya le avisé que te haga de comer y todo te va a cobrar mil quinientos oye viejo me debes el gasto de la otra semana no se lo podrás dar y que me dice si le voy a dar mil pesos dije entonces si tenía para mi gasto le da miedo da odia a la mujer fíjate están unos pedotes bien por debajo del nivel del inconsciente a veces olvidados muy por debajo del nivel del inconsciente a veces olvidados porque me dice es que tú eres muy fuerte tú eres otro pedo le digo pero me ha costado cuando me han dicho con crispis con fle y sucaritas recibí humillaciones ¿a poco crees que todo ha sido fácil? sácate a la verga ¿a poco crees que era fácil cuando me iba a prostituir y soportar cada pinche borracho de toda su puta madre que estaban rojetes pero te dicen que parecías viejita cuando tenías 17 18 19 años cabrón porque todos vamos a ver la vida desde nuestra base psicológica eso todos vamos a ver la vida desde nuestra base psicológica hijo de su pinche madre imagínate bien enferma cabrón entonces bien autoengañada fíjate yo le dije cuando nos fuimos al puesto de corregidora yo estaba embarazada cabrón yo trabajaba en el INSS duré 6 años de vigilante 06 me metió ahí a trabajar un cuñado jamás me imaginé que él me metiera a trabajar porque teníamos problemas entre familia y entonces que me dice te voy a meter al INSS digo pero yo no tengo lo de la esta que te venden digo no tengo dice no te voy a meter al INSS y lo hago por tu hija todavía nada más tenía mi hija y entro a trabajar al INSS compañero y no es fácil cabrón pararte temprano ir con la con la pañalera ir con tu bolsa ir con el hijo el monstruo el monstruo hijo de su pinche más no sabes que después te va a tragar pasas a la guardería este lo dejas luego llegas a tu trabajo checas tarjeta cabrón te quedas a hacer doble turno empiezas luego luego con el dinero en cuanto paras de beber quieres dinero y entonces haces horas extras y te olvidas de tu grupo piensas que tienes que hacer un billete sepa la verga para qué pero tú tienes que hacer un billete y entonces te metes a hacer horas extras y te olvidas del grupo y entonces compañero fíjate me llega mi trabajo del INSS y me llega el padrino de padrinos cuando hablan bien bonito de la literatura de esos encantadores de serpientes no mamá los que te dejan así con la boca qué bonito habla cabrón y lo metes a tu casa por impulso y por miedo antes de que te lo gane otra cabrona y entonces como andas bien suave me escuchas que él tiene dinero que tiene puestos fíjate empieza el autoengaño y de repente te dicen vamos al puesto porque hoy lo entrego que no no era tuyo no cómo no yo te escuché en la tribuna que dijiste tengo puestos en corregidora dice no yo dije trabajo en un puesto de corregidora yo no te engañé te engañó tu ego eso tu ego escucha en el grupo lo que quiere escuchar a tu ego escucha lo que le conviene escuchar por eso deja de ser dictadora y pide la ayuda perra porque ahora que ya tienes 10, 20 años ya te crees que te la sabes chingo a mi madre que no una sola emoción no puedes controlar una sola idea no te la puedes quitar años con los celos pinche pérdida de tiempo energía desgastante y donde estás y porque se escucha mucho silencio hijo de tu cabrón estoy en el banco a ver en el banco aquí con mi hermano pásame a tu hermano tú sabes que a él no le caes bien por lo mismo que estás loca y él es cristiano y me ha dicho que te deje porque estás muy mal chinda tu madre tú y el cristiano con el banco sáquense a la verga dime por qué se oye mucho silencio y ya estás poniendo las luces el baler y el escenario que culera es esta enfermedad madre ya pusiste las luces el baler y el escenario ahí te va a veces genero cuando se va a la oficina que se queda un día a la semana a mi casa a veces dos días que se va temprano genero que andas con alguna de las secretarias y hasta veo y así me imagino que está haciendo la secretaria por Dios vamos a hablar de las chicas lo que callan las madrinas y las madrinas todo eso genera mi mente porque de repente me habla por cualquier cosa me hablo y lo escucho que dice ¿y de dónde estás? digo no este güey ya se está viniendo me pongo loca pero ahora ya no se lo demuestro porque ya puedo controlar un poco mi impulso siempre fue así el impulso desde niña bebías por impulso desde niña decías que tu mamá no te quería y empezabas a beber por impulso por impulso no por conciencia nunca has estado consciente de lo inconsciente que estás me decía mi padrino ahorita que veníamos máquinas humanas padrino estás con la persona que no amas pero que va a decir la sociedad jodis jodis finche fíjate y más y se casaron porque dijo la religión que tenía que ser hasta la muerte no mames padre pincho obispo ya los mandaste a chingar mira como están los ojete ¿cuál? hasta que la muerte los separes y dos muertos dos máquinas humanos se juntaron ya están muertos ya para qué les dices que se van a morir que se los va a llevar la verga ya se los llevó me decía mi vida espiritual ven Angélica mande padrino quiero que te vayas a vivir sola digo ¿por qué? ¿para qué padrino? para que te conozcas llevo dos años apadrinándote y ya conozco más a tu pareja que a ti siempre me vienes a hablar de tu pareja si quieres cambio de cambio de aicado lo apadrino a él y a ti te mando la verga ¿sabes qué decía mi mente? es que como los dos son hombres los dos son hombres siempre están ahí tapándose que chingan a su madre no madrina él me quería ayudar fíjate buena onda el viejo él me quería ayudar y se ven Angélica tú siempre viviste en un autoengaño ¿qué piensas de ti? que estoy fea ¿qué canciones te gustaban de niña? la muñeca fea con cri cri ¿qué otra canción te gustaba? la hija de nadie con holanda del río porque es una adicción el sufrimiento ¡qué bonito es sufrir! ¿cómo te gustaba en las noches llorar? para que al otro día del sueño te amanecen hinchados de dormir pero si lloras te amanecen peor y si agarras otra pendeja y le dices él me mintió miren compañeras a mí me hicieron 15 años y fuimos 12 mi mamá todas mis hermanas y a mí nos hizo 15 años como sean pero nos hizo fiesta nos llevaba a la escuela con un jugo de naranja con dos yemas que me daba asco las putas yemas mamás me dan asco trágatelos hija de tu puta madre porque no te llevas nada a la escuela ya ves que no te mandaban con nada y el que traía la torta de sopa de fideos la hacías tú ¿estás rica? neta cuadrino por eso ahora tienes un chingo de cosas si la vecina tiene una cocina integral tú quieres mejor que la vecina te exigen vas y pides acópe la letra a todos lados hasta que te salió el derrame en el ojo ande hija de su puta madre pinche dolor en el cerebro cabrón y el derrame en el ojo padrino Agustín Bolaños tengo un pinche dolor horrible en el cerebro y amanecí con un derrame en el ojo busqué tantas broncas tienes debo en tres lugares a rédito ¿y qué tienes para vender? un departamentito que compré con el dinero que me dieron del seguro social le puse unos ventanales lo arreglé bien bonito un arco padrino véndelo véndelo y paga pendeja porque fuiste adicta a pedir prestado porque necesitabas la emoción del miedo ahí viene el que le debo ahí viene porque le traías una gran necesidad de preocuparte ese es el verdadero resorte oculto de tus deudas porque de todas maneras ya pusiste la cocineta integral y eso te ha llenado te sientas en la sala ya está tu cocineta ya está el azulejo ya está bien bonito y de todas maneras dices malo bebe madrina ya tu viejo te trae una rosa trae culpa oh chingado ¿quién te entiende? ¿quién? ¿quién? ni yo me entiendo ¿qué quieres? no sé hasta que ya reconociste algo que no sabes hija de tu puta madre porque tú todo lo sabes y lo que no lo inventas hasta que ya reconociste cabrona a ver ven me decía mi que espiritual me ayudó mucho ¿por qué se las atuvieron? porque es un culego padre a ver ven ¿cómo te conquistó? no padre y no me acompañaba a mi casa del grupo guadalajara a mi casa caminando ¿qué te disparaba? nada ¿a qué cine te llevó? nunca ¿a qué teatro te llevó? ¿cuántos helados te compró? se habló para novia ¿cómo estuvo el pedo? le digo no nos llegamos a la casa lo acosté en la cama y me la encimé y le dije aquí te estás y chingas a tu madre si te vas fíjate ya viste que sufres por vivir autoengañada él no sabe conquistar a nadie ¿sabes por qué no se sale de tu casa? porque es una persona medosa insegura por eso tú lo corres ¿sabes por qué lo corres? ¿por qué padre? porque tu mamá corría a tu padrastro ¿tú lo quieres correr? no padre ¿y por qué lo corres? sí ¿tú quieres irte de encima con el tenedor? no padre sí me acuerdo ¿tú lo quisiste picar de las piernas? lo piqué compañero cierto madrina yo estoy bien loca bien loca por eso me metí de lleno a esto me peleaban las peceras madrina bajaba yo a los pinches rateros de las peceras antes no me dieron un pinche balazo madrina un día un güey le dijo otro dale un balazo a la pinche borrega dije ahí sentí miedo yo cuando siento miedo lo siento en el ano no sé ustedes un día te va a llevar la chingada por metiche no des consejos tú nunca has vivido bien ¿cómo vas a dar consejos? ¿cómo le puedes decir a tu hijo que escoja una buena mujer si tú nunca has sido buena mujer estás muy enferma? ya van dos mujeres que le quitas a tu hijo perra tú estás enamorada de tu hijo culera ninguna mujer te llena perra el pedo es que ya no tardas en morir tica de tu puta madre ¿y quién va a ver con tu mongol? mejor ser cariñoso y ser buena onda con tu nuera para que no lo vaya a dejar porque ¿qué va a ser tu mongol? cuando ya no esté mamá chichotas cuando ya no esté la que la saque de sus pedos cabrón apenas me cayó el 20 de un padrino que me dijo eso que me dice eres culera digo ¿por qué padrino? le digo si yo hago todo lo posible por quererlo dice tú nomás a tu hijo todo tu miedo se lo transmites qué culero es que nunca lo hayas dejado volar le cortaste las alas le cortaste las alas a tu hijo me cagó el compañero le clavó ese carruigo no le cortaste las alas a tu hijo siempre te quisiste sentir necesitada y lo disfrazaste de amor perra que es lo peón hija de tu puta madre pinche perversa de cagada hiciste un monstruo perra déjate que es un monstruo y te va a tragar hijo de su pinche madre entonces imagínate a través de tus miedos estás educando un hijo y crees que es amor no es cierto se llama autoengaño ¿sabes cuál es el verdadero amor? suéltalo déjalo que se vaya tu mamá Amelia aquí buscaron si te amó nunca se metió en tu apostolado como llegabas y la chantajeabas ya me voy mamá y me te decía tu mamá corre hija te fuiste a vivir al 40 de Penny a donde estaba un huella alto ya grande que tú sentías que lo adorabas un cabrón que te pegaba un cabrón que te horcaba y que de repente te decía ya me voy con la tamanera así el hijo de su puta madre y yo le decía no, no, no no te vayas con la tamanera te lo juro que así me decía cabrón yo sentía que lo adoraba ese pendejo padrino neta cabrón y siempre me estaba volcando yo era un cabrón bien hecho compas pero yo quería estar ahí ahí me daban diario mi alcohol me daban diario golpes me daban diario ofensas estoy en el lugar donde me dan en los timbres de mis heridas del alma cada que te tenga te tocan un timbre de tu herida del alma ahí vas a estar por eso te gusta estar donde te rechazan no te quiere la nuera yo le voy a ayudar pobrecita voy a ir a ver a mis nietos si no te has visto a ti como crees que vas a ver a los nietos pendeja puro autoengaño compañeros que bueno que yo no soy buena abuela si no eres su madre eso nunca he sido buena abuela me decía mi hija nunca has visto por tus nietas si no vi por tica menos por mis nietas sabes que me dice siempre eres muy cruel mamá digo no yo siempre hablo con la verdad y no a toda la gente le gusta la verdad la gente no sabe vivir en la verdad esta terapia les cae de un peine digo de cual Dios me hablas porque me quieres meter culpa hijo de tu puta madre si Dios por eso me dio la oportunidad de llegar a un grupo para que yo despertara y fuera feliz para que yo despertara y fuera libre hoy me tengo que ir a bailar cabrón porque no hijo de su pinche madre a quien mate la pinche sociedad no te perdona me decía por ahí una señora porque a ti te mandó Dios una hija tan buena le digo pues no se pregúntele a Dios señora si fuiste de lo peor le digo no fue nada malo nada más comí carne y ya eso señora señora si usted no quiera comer carne por sus prejuicios es su pedo señora por sus complejos de inferioridad porque se siente fea gorda y un gente es su pedo que pasó señora ustedes me juzgan por todo lo que vivía en el barrio por eso no me iba del barrio aquí tenía que estar donde tienen mi currículum donde tenía que haber santas para poderse admirar de las frutas me encanta ese tema huevo cabrón y que bonita es la vida madrina cuando te vas enamorando de la vida ahora si te vas a enamorar de que de la vida cuando te reconcilies contigo cuando te reconcilies con tus padres cuando te reconcilies con Dios cuando te unifiques contigo misma quien quiere ser mal padre nadie quien quiere ser mala madre nadie pero no me enseñaron a ser mamá no me educaron no tengo educación para haber sido mamá no tengo educación discúlpenme compañeros eduqué a mis hijos a través de mis miedos no fue mi culpa por eso me encanta esa canción que pones de cabrón no fue tu culpa hijo de puta madre me clava cabrón porque a huevo me quise sentir culpable de todo hijo de su pinche madre porque porque yo pensaba desde niña que yo iba a buscar al señor y que yo era de lo peor cabrón por eso me decía amiga espiritual que bueno que conociste el placer antes del alcohol y la droga porque si no hubieras quedado peor de tu cabeza porque todas esas impresiones de la vida te dieron en la mano tu niñez no fue agradable por eso adoro amiga espiritual traes una niñez muy cabrona traes un alma fragmentada un alma fracturada muy cabrona Angélica antes di y dale gracias a Dios que pudiste despertar porque muchos son los llamados y pocos los escogidos bendito dolor dice el segundo paso el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual bendito dolor compañeros Dios sabe por qué me mandó un hijo adicto para que yo aprendiera de él para que nunca me despegara del piso mi hija acabando su secundaria se casó imagínate esta soberbia que te habla hubiera tenido una hija doctora vamos al aniversario te presento a mi doctora y eso qué pendeja ella hizo su pinche maestría su pinche carrera ella tú qué tú quieres que tus hijos sean algo porque tú no lo pudiste ser sácate a chingar a tu madre te quieres ver en ellos perra les impones tienes que hacer esto no si un basurero pero buen basurero sí padrino qué tiene cabrón la vida es tan hermosa cuando haces las cosas con amor yo soy comerciante nata yo sé que vendo cada que salgo a vender por mi energía yo no creas que estoy en el puesto a cómo a 20 me está diciendo el preso me la está mentando y está diciendo puta madre hay una cabrona bien loca que ya está sin puesto se quedó porque le decía pura chinche pura chinche no mames tú corres a la gente pendeja porque jamás te quisiste dar la oportunidad de vivir tu vida siempre en el puesto siempre en el puesto cuando te fuiste a comer un chamaco de 30 años que le hicieras que le hicieras te doy una feria pero hazme bramar perro para qué trabajaste para darle a tus nietos y tus hijos si te hicieron toma ahora les estorbas pendeja ya toda gorra ya valiste verga hágase para allá pinche abuela pendeja pinche vieja cupógena mire cómo está por pendeja ahí va el reclusorio a ver al otro no usted se lo buscó puto usted víbala cómo crees madrina por eso ya dije últimamente yo no lo voy a anexar por qué voy a pagar en el anexo sáquense a la verga si él quiere que busque la ayuda solo no que ahí vas y cuánto es padrino chinga tu madre no ya suéltalo suéltalo bien pero así chumbar a su madre no cabrón puro autoengaño de amor no ese no es amor el amor es libertad cabrón si son buenos para chantajearnos es real por tu culpa soy así chingista a su madre pues ya no mames ya pasé bien mi culpa cabrón ahí lo llevo al anexo pago el anexo me ha robado un chingo ya ya pare de mamar güey yo quiero una vejez tranquila ya tiene 31 años de edad ya tiene canas en el culo tenía que liberarme del miedo compañeros lo mejor que pude haber encontrado en mi vida compañeros fue un programa de alcohólicos anónimos me costó mucho trabajo compañeros aceptar que era una enferma mental física y espiritual hoy sé que soy una enferma mental hoy puedo detener un poco el pensamiento negativo ahorita estoy llenando mi autobús para la excursión hoy me dijeron de dos lugares que no ayer me dijeron de cuatro lugares que no y yo sigo haciendo mi excursión porque sé que se va a llenar mi camión porque tengo ese privilegio que Dios me ha dado así como fui encantadora de serpientes tengo al don cabrón porque Dios no hace pendejadas de nada más lo que hizo Dios un ser humano hermoso cabrón un ser hermano completo que tú te sientas pendeja y estúpida y fea estupeo porque si eres el rey tú eres una princesa quítate tantas pinches falsas creencias de que fuiste pendeja de que fuiste estúpida de que estás fea quítate tantas falsas creencias no me gusta estar gorda párate a correr y cagre es que si no va a bajar chile ¿sabes con qué vas a bajar de peso? con que te masturbes dos veces a la semana por Dios cabrón ¿sabes por qué comes? por ansiedad traes ansiedades de niña porque cuando te estabas tocando cuando te estabas explorando te dijeron no se agarre ahí es malo ¿y qué crees madridas y padrino? tus instintos ahí están desde los cuatro cinco seis años de edad siete empiezan tus instintos te necesitas te necesitas explorar tocarte si tú supieras todo lo que he vivido y he cortado cadenas aquellas nietas que tuvieron que crecer y me decía mi hija mamá está pasando esto ven tija cierra la recámara de la niña vámonos a la sala y vamos a platicar de esto porque empiezan a crecer tus hijas tienen que conocerse qué bonito que ellas se están conociendo para que no venga ningún cabrón a dañarlas bien respétanos está bien mamá si hija se está explorando vente para acá mamá esta niña ya quiere tener relaciones vele a poner el dispositivo pregunta cómo es dile que no ha tenido hijos a la quinecóloga para que esté con su instinto cubierto o su novio que trae déjala que viva su vida que no vaya a vivir la tuya porque mira cómo acabamos compañeros se han cortado cadenas la vida es bien bonita compadre el espíritu es tan hermoso compañeros que la muerte no existe la muerte no existe tengo una nieta que ahí nació el espíritu de mi mamá mi nieta la mayor es Amelia mi mamá en la otra vida sufrió mucho compañeros mi mamá fuimos 12 y de esos 12 hijos dos hijos especiales que tenían hemofilia pobre de mi madre compañeros pobre mujer tenía que hacer destratusiones de sangre a mi hermano Raúl compañeros lo agarraban los agentes se metían a la vecindad mi mamá nos defendía una guerrerota cabrón la segunda no 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 Gracias por ver el video